Bueno, no sé si han escuchado hablar de una aplicación que se llama OnlyFans, en la que la gente paga para ver un contenido que puede ser desde una clase de cocina hasta material sexual. La gente está ganando mucho dinero y justamente nuestra invitada de hoy logró ganar, oigan bien, 100 mil dólares en solamente dos días. ¡Bienvenida Janicet! ¿Cómo estás Janicet Rodríguez? Bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué tú entraste a OnlyFans? Lo tenía pensado hacía un tiempo, pero no me decidía. ¿Pero hiciste por dinero? Lo hice porque siempre el comentario de las personas que ya lo hacían, de que se ganaba bastante dinero ahí, pero bueno, después que vi la realidad, dije, wow, no pensé que iba a ser tanto. Bueno, vemos que ahí, o sea, hay variedad de cosas que se puedan hacer. ¿Qué haces tú en OnlyFans? Yo hago contenido explícito, pero basado en lo erótico. A mí me gusta mucho trabajar la imagen en su máxima expresión profesional, es decir, la piel bien pulida, las fotos trabajadas con buenos fotógrafos. No me gusta hacer material con el teléfono, entonces trato que la mayoría sea así, material profesional. ¿Pero es un material erótico? Erótico, sí. Ok, tú acabas de abrir tu cuenta, la abriste el 15 de marzo, y hubo un momento en el que te ganaste en dos días 100 mil dólares. ¿Qué pasó? Bueno, una felicidad muy grande. Me imagino, me imagino, pero, o sea, ¿cómo lo hiciste? El problema es que todo pasó tan rápido que después estuve en otro show y se regó el comentario. De cierta forma, hasta me da un poquito de miedo, no me gusta hablar mucho del tema económico, pero sí hablar del tema económico, porque ya sabes cómo está este mundo y la gente empieza a relacionarte con un tema diferente. A mí me relacionaban con temas artísticos y eso, pero sí me sorprendió. Ok, entonces tú me hablas de este miedo, pero también están las críticas de la gente, ¿no? Yo sé que has recibido críticas que te dicen que vendes tu cuerpo y todas esas cosas. Pero es que siempre va a haber alguien que critique. En este caso, de este tipo de contenido van a criticar este tipo de cosas, pero cuando yo hacía otras cosas, que si cantaba mal, que otras personas decían todo lo contrario, que cantaba súper bien, siempre van a haber personas que van a hablar bien de ti y otras que van a tener una opinión negativa, pero eso para mí, en lo particular, pienso que viene de adentro de la persona, tiene que sacar lo que es ella misma hacia afuera. Y si lo tiene que soltar, yo lo veo bien. Ok, y uno de los peligros que pueden ocurrir es que te hagan propuestas y todas esas. ¿Has recibido propuestas? He recibido muchas propuestas, pero yo no lo veo como un peligro. Yo lo veo como esa persona me propone. Siempre dicen, el hombre propone, la mujer dispone. Y es verdad. ¿Y las críticas cómo las manejas? Es que no lo tomo en cuenta porque estoy súper ocupada y trato de enfocarme en lo positivo. Y cuando te dicen, porque he visto que algunas de las críticas que te han hecho dicen que tú vendes tu cuerpo, ¿qué dices ante eso? Pero es que es verdad. Es una manera de vender el cuerpo. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Y tú no has pensado, por ejemplo, que tú sabes cómo es el internet, que todo queda ahí? Y no te estoy juzgando, por cierto. Te estoy preguntando porque es una realidad. ¿Eso queda ahí? ¿No has pensado en que en el futuro tú tengas un hijo y vea ese material? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que mi hijo debe respetar mi opinión como persona. Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera conmigo. Y mi hijo también o mi hija va a tener la libertad de hacer lo que quiera. Yo no puedo ser una madre que le diga a mi hijo, mira, tú tienes que ser o de esta religión o tienes que vestirte así. Yo no soy ese tipo de persona. A mí me gusta mucho respetar la libertad y la diversidad sobre todo. ¿Y tu familia qué dice? Mi familia, muchas personas de mi familia no es que lo acepten, pero me respetan mi decisión y me dicen que desde que yo cumplí 18 años, yo soy libre de escoger con mi cuerpo y con mi vida lo que sea que yo quiera. Y tus amigas siguen siendo tus amigas, porque yo me imagino que algunas dirán, tú eres bellísima, la verdad que sí. Y en OnlyFans yo me imagino que eres bella, mucho más en persona que en televisión. Qué linda, gracias, te lo agradezco. Pero a ver, dicen algo tus amigas, te dejaron de invitar a las fiestas, por ejemplo, porque dice mi marido seguro la ve en OnlyFans. Yo no sé qué ha pasado, pero desde que como que se rumora, y no es un rumor, es la realidad, que tengo dinero, ya como que me he quedado con menos de la mitad de las amigas. ¿En serio? Y yo pensé que iba a ser diferente. ¿Tienes novio ahora, Anissa? Sí, claro. ¿Tienes novio? Sí, lo tengo hace un año y pico. Tú antes tenías un novio que era mayor que tú, mucho mayor. Sí, mucho mayor. Un conductor muy famoso de la televisión aquí en Estados Unidos, en Miami. ¿Cambió tu perspectiva de la vida desde que terminaste esa relación y dijiste, ahora me voy a lanzar y voy a...? Cada vez que uno cierra un ciclo, te cambia la perspectiva completamente, obvio, sí. ¿Pero qué fue lo que te motivó a entrar a OnlyFans? Es que desde que yo estaba en esa otra relación, yo también estaba pensándolo. ¿Por qué no? Soy bonita, de todas maneras, les voy a hablar honestamente porque yo, la gente que me conoce sabe que yo soy muy directa y muy sincera. Y me encanta la honestidad. Y a mí no me importa lo que puedan pensar, yo soy así y yo digo la verdad. Yo trabajaba en este canal de televisión y yo hacía muchos musicales donde me tenía que vestir con mis nalguitas prácticamente al aire. Entonces yo decía, si aquí estoy haciendo contenido así súper sexy, ¿por qué no puedo hacerlo para...? Y también en Instagram. Y ganar. En Instagram yo tengo fotos actualmente que hasta he pensado quitarlas porque yo no quiero vender ese tipo de contenido más sexy, lo quiero tener en OnlyFans para la persona que me quiera ver así, entonces que vaya al OnlyFans. Una preguntita, Janice, por ejemplo, un día regular tuyo de trabajo, ¿en qué consiste? ¿Te vistes y es fotos cada día? A ver, dime. Bueno, al principio era así porque no tenía mucho contenido que hacer, entonces era una locura todo, de hecho hoy yo he dormido dos horas, estoy muerta de cansada, pero bueno, todo es un sacrificio y me parece súper bien porque me va a ser espectacular. Se hacen fotos profesionales, ¿no? Sí, súper profesional. Entonces tú todos los días es vestirte y tomarte las fotos. No todos los días, actualmente estoy trabajando una vez a la semana. Mira qué maravilla. Y hago el contenido de toda la semana. Eso es muy bien pensado y yo la verdad te he hablado por ser tan auténtica, tan directa y por estar orgullosa del trabajo que haces porque se me hace muy cool, me gusta que no lo escondas y no tiene nada de malo. A mí me encanta el erotismo y yo pienso que el 90% de las personas, no sé qué opinan las personas del estudio, en su momento íntimo se esconden y ven cosas eróticas porque es muy normal en la actualidad, es lo más normal que existe. Aquí se tiene así como que, mira, aquí se está bien, todo el mundo está ahí, es verdad, son tabús que estás rompiendo. Ana Janice es muy talentosa, es una chica que canta muy bonito y es muy bella, la conozco desde hace mucho tiempo. Gracias, chicas, y gracias a ti especialmente, de verdad que sí, gracias por tu valentía porque tú sabes que, bueno, no es lo que hace todo el mundo lo que estás haciendo tú, pero ser honesto siempre es lo más importante. Pero esto ha explotado una nueva era donde me han escrito muchísimas mujeres pidiéndome ayuda, yo no las puedo ayudar porque tengo mucho, el tiempo lo tengo limitado, pero me han dicho, me lo voy a abrir y quiero que me guíes. Ana Janice, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias de verdad. Muchas gracias.